Estoy seguro que has escuchado hablar de esta nueva aplicación llamada Clubhouse y si no lo has hecho ya lo harás. Dale tantito chance, te vas a ir enterando acerca de esta aplicación y de qué se trata. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor y conferencista y en este espacio te quiero platicar acerca de qué se trata esta aplicación. Y vamos a irnos rápido y vamos a irnos de forma sencilla. Cinco cosas que tienes que saber de por qué Clubhouse se está convirtiendo en esta aplicación que está llamando muchísimo la atención, que se está volviendo muy interesante. Y para que te des una idea antes de iniciar con estos cinco puntos, te voy a platicar que esta aplicación ya está siendo valuada como una de las aplicaciones top. Ya pasó la valuación del millón, no, del billón de dólares. Así que hay cosas interesantes que podrás estar pensando con respecto a ella. Y aquí te voy a contar de cinco cosas que tienes que saber con respecto a la aplicación, esta nueva aplicación. La primera, ¿qué es? ¿Qué es esta aplicación? ¿De qué se trata un poquito este tema? Te lo voy a resumir de una manera muy sencilla después de haberla utilizado durante una semana. Estar viendo un poquito de qué se trataba, cuáles eran los comportamientos que tenían. Y cuál era el perfil de la gente que estaba utilizando esta novedosa aplicación. Que hasta el momento solamente está para iPhone. Ya después la encontraremos seguramente para Android. Pero ahorita solamente está para iPhone. ¿Qué es esta aplicación? Bueno, son cuartos. Son personas que se meten a la aplicación. Ahorita te contaré cómo puedes obtener tu invitación o cómo puedes hacerle para pertenecer ya a esta red. Y son personas que hacen algunos grupos en conjunto. Y estos grupos en conjunto, bueno, tienen una temática. Por ejemplo, yo podría crear mi grupo de marca personal y emprendimiento. Y entonces invito a dos o tres speakers. Invito a dos o tres moderadores. Los moderadores me ayudarán a subir a gente a mi grupo para que se convierta en speaker. Los speakers básicamente suenan muy novedoso. Básicamente lo único que tienes que hacer es a través de la voz, a través de audios, empezar a compartir de una temática. Y entonces puede funcionar para entrevistas. Y yo estoy hablando de un tema. Y entonces la gente que está abajo solo está escuchando. Pero de repente puede entrar a participar y levanta la mano. Y entonces yo digo, conviértete en speaker conmigo. Y empiezas a platicar. Y empezamos a hablar de una temática. Básicamente es una red social que funciona a través del audio. Y que no requiere ningún tipo de producción. Porque con el micrófono de tu iPhone. Obviamente con unos audífonos, un micrófono como este que está conectado. También podrías conectarlo. Podrías hacer ese tipo de experimentos. Pero funciona con audio. Básicamente eso es lo que es. Dos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esta aplicación? Que está siendo muy novedosa. Sirve para compartir tus ideas. No hay likes. Si hay seguidores, pero no hay likes. No hay comentarios. No hay estas métricas de vanidad que de repente se pusieron de moda. Como Instagram que tiene una gran cantidad de filtros. O como YouTube que requiere una producción más grande. O como un podcast que también tendrás que tener cierto nivel de producción. Esta aplicación no lo pide. No lo exige. No lo necesita. Simplemente estás tú. Con tu micrófono. Y están las demás personas. Y en el mismo grupo. En el mismo club. Pueden estar personas de cualquier parte del mundo. Entonces yo te diría que sirve para dos cosas principales. La primera. Para hacer networking. Y la segunda. Para generar autoridad. Ahorita te voy a platicar de por qué te funcionaría a ti. Pero funciona para hacer networking. Encuentras a personas de cualquier parte del mundo. Y para mostrar tu autoridad en una temática. Tres. ¿Por qué está convirtiéndose en una aplicación tan famosa? ¿Por qué hay tanta gente hablando de ella? Ya desde hace algunos meses. Antes de que llegara fuertemente a Latinoamérica. ¿Por qué está siendo tan famosa? La primera razón. Es porque utilizaron una estrategia de invitación. Esa es una estrategia de marketing. Ellos lo que quieren es incrementar a los usuarios. A la medida de lo posible. Si pueden tener 10 veces más. Tendrán 10 veces más. Si pueden tener 30 veces más. Tendrán 30 veces más. Pero es muy atractivo y comercial. Decir que esta aplicación. Solo funciona por invitación. El usuario te tiene que invitar. Entonces te dan cierto número de invitaciones. Y tú decides a quién le das tu invitación. Para que esta persona pueda entrar. A esta plataforma. A esta nueva aplicación. Y pueda ser parte de los miembros. Es como cuando Apple. Ya te hablaré en algún tema de esto. Pero es como cuando Apple. Hace esta estrategia de lanzar el iPhone. Y forma gente que trabaja para la misma empresa. La forma afuera de la tienda. Para que digan. ¡Wow! ¿Ya viste que hay gente formada afuera? Debe ser algo increíble. Debe ser algo fuera de serie. Para eso funciona es exactamente lo mismo. Abren un esquema de invitaciones. En donde tienes que recibir tu invitación. Y si no la recibes. Estás en una lista de espera. Créeme. Si tú eres de los que están en la lista de espera. Tranquilo. Vas a terminar entrando. No te preocupes por eso. La realidad es que eso funciona nada más para incrementar el interés en una plataforma. Incrementar el interés en alguna tienda. Entonces por eso se está volviendo tan famosa. Porque ¿quiénes crees que le están promoviendo? Pues los que están dentro de Clubhouse. Y dicen. Es que yo ya estoy ahí. Y algunos hasta dicen. Me la paso increíble estando en esta aplicación. A lo mejor no han dicho nada. Pero como ellos ya están dentro. Presumen que están dentro. Es una estrategia para que la gente empiece a correr la voz. Sobre la aplicación o la plataforma. Y sobre de qué se trata. ¿Para qué la puedes usar tú? Cuarto punto. ¿Para qué la puedes usar tú? Bueno pues ya te decía que para hacer networking. Ya te decía que para mostrar tu autoridad. Y a mí me encanta esta plataforma. Porque como no requieres producción. Vas solo con lo que tienes en la cabeza. Y con la habilidad que tienes para proyectarlo. La habilidad que puedes tener. Para comunicarlo. ¿Qué te puede funcionar de esto? Bueno pues mucho. Porque en realidad no requieres una inversión. Ni alta. Ni necesaria. O sea vaya. No se requiere ningún tipo de inversión. Puedes entrar sin mayor problema. Y puedes empezar a comunicar tu autoridad. ¿Qué te recomiendo? Y me han dicho por ahí. ¿Por qué no has hecho muchos rooms? No has hecho muchos grupos. Si te soy muy honesto. Por el compromiso que representa hacer un grupo. Por ejemplo. Esto mismo que te estoy diciendo en este video. Que durará 8 o 9 minutos. No sé. Te lo podría decir en un grupo de Clubhouse. El problema es que tendría que hacer el grupo. Tendría que invitar a otros speakers. Tendría que meterme una hora. A empezar a mostrar cierta autoridad. Y ahorita me conviene más. Por mi plataforma. Por mi perfil. Subirlo a YouTube. Pero. Si tú eres un emprendedor. Que está arrancando. Eres un emprendedor. Que todavía no tiene mucha influencia. En su industria. Eres un emprendedor. O eres un empresario. O eres un artista. Lo que sea. Y quieres mostrar a tu autoridad. En una temática. Es momento de que crees tus rooms. Y empieces a hablar de un tema que te interesa. Y un tema que dominas. Puedes hacerlo como una estación de radio. Todos los miércoles a las 9 de la mañana. He visto muchos en Clubhouse. Como es el furor. Hay algunos que dicen. Todos los días a las 9 de la mañana. Y todos los días a las 9 de la noche. Estoy seguro que eso va a cambiar. Pero te diría que por lo pronto. Aproveches. Métete a esta plataforma. Súmate. Espérate el invite. Que la gente empiece a. Pues de alguna manera. A darte su código. Y entonces entras a la plataforma. Y ya que estés ahí. Disfruta y aprovecha. Porque están oradores y speakers. De todo el mundo. Y sumamente interesantes. Y el quinto punto. De Clubhouse. ¿Para dónde va? ¿Qué va a pasar con esta plataforma? En mi forma de ver las cosas. En mi perspectiva. Yo creo que esta plataforma. Puede ir por 3 caminos específicos. El primer camino. La compran. Puede ser que Twitter diga. Yo estoy interesado. El perfil de Twitter. Es el directo para Clubhouse. Eso puede ser una opción. Que la compren. Facebook. Twitter. Y la agreguen a su plataforma. Ojalá no sea Facebook. No le conviene. No le conviene. No tiene nada que ver con ellos. Dos. Segunda posibilidad. Si no la compran. La copian. Twitter ya lo tiene. Tiene algo. Que le están llamando. Spaces. Twitter. Sacó. Esta. Esta modalidad. O está por sacar. Esta modalidad. Para todos. Y es exactamente. Lo mismo. Si la copian. Twitter le va a pegar. Los Reels. Si están pegándole a TikTok. Así que vamos a ver. Cómo funciona. Este tema. Con los Spaces. Twitter Spaces. Y cómo le puede pegar a Clubhouse. Esa es la segunda posibilidad. Que la copien. Y la tercera posibilidad. Que crezca. Si no la copian. O la copia no funciona tan bien. Y no deciden vender. No hay nadie interesado en la compra. Y ellos no están interesados. En vender. Puede crecer. Seguramente están trabajando. A pasos agigantados. Para que llegue a Android. Porque es bien sabido. Que en Estados Unidos. La mayor cantidad de personas. Tienen iPhone. Pero en el resto del mundo. No es así. En el resto del mundo. La gran mayoría de las personas. Tiene Android. El sistema operativo. Es el que reina. Así que. Si quieren crecer. Van a tener que meterse. Con esta característica. De que estén los celulares Android. Pero estoy seguro. Que va a tener una influencia. Muy importante. Vas a empezar a escuchar. Hablar cada vez más. De esta plataforma. Y mientras antes. Te sumes. Mayor será. Tu autoridad. En la misma. Gracias por ver. Este nuevo video. Estoy muy emocionado. De que estén. Teniendo tan buena interacción. Estos nuevos videos. De mi nuevo canal de YouTube. Pero suscríbete. Que no se te olvide suscribirte. Para que no te vayas a perder. Ninguna recomendación. Que tengo para ti. Y ya sabes que a mí. Me encuentras en todas las redes sociales. Como Humberto Gutiérrez. Y como Consejos Imagen. Nos vemos la próxima.